Como en varias otras causas que tienen que ver con irregularidades en la obra pública hemos puesto mucho material, mucho esfuerzo, mucho trabajo en su momento pero no somos querellantes, ¿no es cierto? Es decir, nosotros nos enteramos públicamente de lo que ha venido pasando Creo que es saludable que se haga justicia con algo que, insisto, este caso es el megastadio pero ha sido el ícono realmente identificativo de lo que es la obra pública en la provincia de La Pampa Creo que cuando hablábamos del modelo agotado vamos viendo cómo van apareciendo todas esas partes de ese modelo agotado un megastadio sin terminar, con todas las irregularidades que se han denunciado un parque a pico en la que nunca se llegó a inaugurar un Montenegro que se le dieron 6 millones para puestos de trabajo y ahí está un frigorífico Bernasconi que terminó en manos privadas sin cumplir el fin para el fue creado un polioportico de Talía Roca con otro al lado porque el primero se cayó Es decir, la obra del Butaló que nos ha tocado realmente seguirla de cerca las irregularidades en la ciudad La ciudad de Santa Rosa en sí, digamos, es un símbolo de las irregularidades en la obra pública con casi muchas partes de la ciudad desconectadas no solamente el Butaló, esta ha sido una práctica ha sido una política de hacer las cosas mal Eso creo que representa hoy también el juicio por el megastadio ¿Te parece que Varela es el único que tiene que dar explicaciones? Creo que no, que ha habido un largo proceso recordemos que esto se inició en el 2007 ha habido un largo proceso nosotros inclusive en su momento hicimos propuestas sabíamos que ese techo que estaban proponiendo no se podía subir sabíamos, lo estábamos aportando informes técnicos al respecto pero bueno, me parece bien que en todas estas cuestiones de irregularidades en la obra pública se empiece a detectar las responsabilidades y fundamentalmente que los dineros vuelvan a la gente como nos está pasando con el Butaló nosotros tenemos que hacer una obra de nuevo que en realidad tendrían que ser dineros que los ponga la provincia o los ponga la nación o los ponga la municipalidad tendrían que ser para obras nuevas no para hacer lo que se hizo nuevo hace 3 años y no sirve por mala praxis 3 2 y más de 41 17 2 Y más de 41 that is дома y más de 41